Clasificamos en diferentes instancias con el proyecto de robótica, tanto en la instancia zonal, después clasificamos en la instancia provincial y bueno, ahora llegamos a la instancia nacional del proyecto que se va a realizar en Tecnópolis, Buenos Aires. ¿Cuánto tiempo estuvieron trabajando ustedes con esta idea? Desde principio de año, desde marzo, se gestionó el proyecto a través de robótica. El profe nos dio, digamos, la idea para hacer una casa automatizada y, digamos, automatizar toda la casa, digamos, de todos los aspectos de la casa adentro. ¿Cuántos compañeros tuyos, estudiantes, participaron de este proyecto? Participó todo el curso de robótica, tanto de, digamos, orientación economía como la orientación sociales. ¿Ustedes tienen un taller de robótica? Sí, tenemos un taller durante la tarde, digamos, de robótica y donde están, digamos, las dos orientaciones. ¿Cómo se sienten después de esta noticia y qué les implica ahora haber pasado al nacional? Felices, más que nada. No nos esperábamos llegar a pasar, digamos, a un nacional y, bueno, ahora implica mucha disciplina para llegar al proyecto, digamos, que esté bien armado, con todas las condiciones que nos piden desde Tecnópolis. ¿Cuántos viajan? Viajamos dos expositoras, nos permiten solo dos, pero queremos gestionar para llevar a más alumnos que estuvieron involucrados en todo el proceso, porque fue un trabajo en conjunto, tuvimos ayuda de muchos profesores, de nuestras familias, de, digamos, de nuestros compañeros. Por ahí, lo que quería comentar, ¿no es cierto?, es que la casa se dividió en diferentes, se subdividió. Un grupo hizo la parte de la huerta, otro grupo hizo la parte del techo, otro grupo hizo la base y otro grupo hizo el garaje. Porque si no, si lo hacíamos, por ejemplo, un grupo reducido, en el cual tenemos ahora que solo son 5 o 6 miembros, no íbamos a llegar, teniendo en cuenta que se hizo desde el comienzo del año, iba a ser un trabajo demasiado pesado. Entonces, lo distribuimos de acuerdo a todo el taller de robótica. Bueno, fuimos pasando instancias y el grupo a medida se fue reduciendo, entonces quedamos estos 5 o 6 chicos. Y, nada, estamos muy orgullosos, porque la verdad ni siquiera lo esperábamos. Y estamos muy orgullosos de poder representar lo que es no solo el colegio, también a Puerto Rico, e inclusive la provincia con los demás participantes que vamos a encontrarnos en la instancia nacional en Tecnópolis. Con respecto al proceso y a las modificaciones que seguramente tuvo esta casa desde que inició hasta ahora, ¿fueron muchos los cambios? Sí, fueron muchísimos cambios. De hecho, primero lo que hicimos fue una primera casa y después tuvimos que hacer un modelo 2.0, que es una casa con las medidas reducidas que nos piden en Tecnópolis, que lo hicimos en tiempo récord. La primera casa nos tomó alrededor del primer y segundo trimestre y la mini casa, a pesar de su tamaño, también nos llevó trasnochadas, que en una semana lo tuvimos que cumplir. Más otros requisitos que nos pedían, que era el Canva. Todos esos requisitos, tuvimos que hacer algunas modificaciones en lo que fue la carpeta de campo, agregar fechas, quitar información, todo un poco.